He hecho contacto con Agustín Laje, escritor, politólogo, conferencista argentino, filósofo argentino. Agustín, Washington Delgado lo saluda, le doy la bienvenida aquí a los micrófonos de Radio Forever vía Zoom. Muy buenos días. ¿Qué tal, Washington? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar dialogando con usted. Gracias. Bien, gran parte del país nos escucha, inclusive a nivel internacional, por las vías de Internet. Usted ha llegado al Ecuador para directar la conferencia VIVE, formando voceros pro vida, o va a venir, usted me lo va a confirmar, esta conferencia para el 20 de noviembre. Pero yo quisiera comenzar con un tema global, justamente, que estamos tratando, si usted se habrá enterado, la violencia que vive en las cárceles ecuatorianas, la violencia que vive Ecuador en estos días. Y claro, la pregunta filosófica es, ¿cuándo el humano le perdió el amor a la vida, el respeto a la vida ajena? ¿Por qué esta humanidad está viviendo lo que hoy, hoy estamos, en el caso específico de Ecuador, padeciendo? Agustín, lo escuchamos. Mire, filosóficamente habría dos posiciones opuestas. Una posición que podríamos llamar russoniana, que supone que el ser humano por naturaleza es bondadoso, que el ser humano ha iniciado su andar en esta tierra de una forma abierta, buena, con relaciones recíprocas, bien establecidas, bien planteadas, digámoslo así. Y tenemos la otra vertiente, el otro extremo, que es la corriente jovesiana, que cree exactamente lo contrario. Cree que el ser humano, por naturaleza, es más bien tendiente al conflicto, a la maldad, y por eso necesita de una autoridad que concentre el poder, para evitar la llamada guerra de todos contra todos. Si no tuviésemos un Estado allí arriba, controlando nuestras relaciones, nosotros nos mataríamos. Bueno, yo creo que entre estos dos extremos, filosóficamente hablando, uno puede encontrar un punto medio. El ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza, hay seres humanos que son más bien inclinados hacia la bondad, hay otros que son más inclinados hacia la maldad, pero ciertamente el factor social está involucrado en el camino que cada uno vaya a tomar. En las sociedades más violentas, los lazos sociales son más débiles, hay más problemas con el crimen organizado, por ejemplo, podemos pensar en un país como México, que tiene grandes problemas de violencia también en las cárceles, no solo fuera de las cárceles, o como Colombia, que siempre ha tenido problemas de violencia, no solamente con narcotráfico, sino con guerras de guerrillas, y que además se trasladaban esas lógicas hacia el interior de las cárceles sin que el Estado pudiese resolver eficientemente los conflictos allí adentro. Hoy yo no sé por qué en el Ecuador se ha perdido así el control, yo llegué el día de ayer, con lo cual tendría que conocer un poco más de cuáles son las determinantes de ese conflicto. Lo que puedo decir por el momento es que esto ya se ha vivido en otros países, y que hay veces que el Estado pierde el control de estas situaciones y recuperarlo. Es muy complicado porque la fuerza es necesaria, es decir, ¿esto se puede resolver con fuerza? Sí, sí se puede resolver con fuerza, pero también habría que ver cuáles son los factores que están en las bases de estos conflictos. Por ejemplo, un apoyo de tipo espiritual podría quizás también calmar un poco los años. Agustín, usted va a dictar la conferencia el 20 de noviembre, anticipo a nuestros amigos oyentes, y luego vamos a conversar un poquito más en detalle sobre los temas que usted va a tratar en la conferencia durante ocho horas de capacitación. Aquí conversaremos cómo se pueden inscribir, porque los cupos son limitados, etcétera, etcétera. Pero antes de esto, en este preámbulo, para conversar sobre la conferencia, usted va a hablar allí justamente de capacitación, formación de voceros por vida. Y aquí quiero llevarlo al tema de los progresistas. Antes de esto, históricamente sabemos que hay una ley natural, pero un día el hombre, en la época de la Ilustración, se dijo hasta ahí no más, ahora es el hombre, el centro del universo, ya no es Dios, ya no es la religión. Inclusive pensaron que la ética, la moral ya no debe estar incluido en la ley, se habla del positivismo. Bien, ahora hablamos de derechos de aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, adopción de menores, apoyados por la izquierda radical, y que usted en su libro, el libro negro de la nueva izquierda, lo denuncia. ¿Cree usted que hay una relación cuando la ciudadanía, el humano, ha ido despojándose de las creencias religiosas, filosóficas, usted habla de la espiritualidad inclusive, y que hoy creemos que entre humanos debemos resolverlo todo, y en la práctica, ¿hacia dónde estamos conduciéndonos, Agustín? Mire, el punto que usted marca es muy bueno, y lo voy a tratar de engarzar con la respuesta anterior. La guerra de todos contra todos que supone que, si no hay una autoridad que está allí para controlar nuestras relaciones, nosotros nos vamos a matar entre nosotros mismos, es el mundo que hoy en alguna medida estamos viviendo. Cuando uno pierde la referencia religiosa, y yo esto quiero dejarlo bien claro, no lo estoy hablando desde una religión en particular, sino que estoy hablando de la religión en abstracto. Cuando uno pierde esa dimensión espiritual, sobrenatural, trascendente, con una referencia a algo extramundano que está por sobre el hombre, y que tiene un rol activo además sobre el hombre, uno necesita reemplazar esa vigilancia continua que ejercía Dios sobre el hombre por otro tipo de vigilancia, que es la vigilancia del hombre por el hombre. Entonces, cuando perdemos esa referencia de un Dios que todo lo sabe, que todo lo mira, y que todo lo puede juzgar en el ingreso hacia una nueva vida, pues evidentemente tendremos que desplazar ese poder enorme ese poder enorme de ese Dios omnipotente, tenemos que desplazarlo hacia un poder cada vez más enorme de hombres que se empiezan a volver casi omnipotentes. Hoy la vigilancia sobre el ser humano ha escalado a tal punto que hoy el conocimiento sobre cada uno de nosotros a través de los sistemas que se llaman Big Data e inteligencia artificial es un conocimiento de detalle. Se sabe quién es usted, se sabe quién soy yo, se sabe quién son cada una de las personas que nos están escuchando, porque somos nosotros los que estamos brindando constantemente información a través de las redes sociales. Hemos reemplazado a Dios por el Big Data, pero la vigilancia sigue allí. El problema es que la libertad era viable cuando quien vigilaba era en todo caso Dios y no un ser humano con el poder de conducir estas gigantescas corporaciones tecnológicas que se hacen de nuestros datos y que terminan manipulando también nuestras vidas y esto ya se sabe a partir de muchísimos estudios que se ha hecho. Voy a poner un ejemplo, Facebook. Facebook ha hecho un estudio en el año 2012 que fue publicado en la revista Nature, una de las revistas científicas más importantes del mundo, donde el propio Facebook confiesa el poder de manipulación política que tiene sobre los individuos a través de la manipulación del contenido que Facebook ofrece en sus propias plataformas. Eso está confesado desde el año 2012 en un experimento social que se hizo sobre 61 millones de personas en los Estados Unidos, a las cuales se la indujo a cambiar sus preferencias electorales a través de información que la compañía colocó en sus propias redes sociales. Entonces, la pregunta de ¿Hemos abandonado el derecho natural? Sí, lo hemos abandonado. ¿Qué ha venido? El positivismo. ¿Quién hace el positivismo? ¿Quién hace la ley escrita? Pues el hombre. Ahora necesitamos no solamente que el hombre haga la ley, sino que el hombre vigile totalitariamente la ley y esa es la instancia en la cual estamos hoy. Luisa María está con nosotros. Agustín Laje. Adelante, Luisa María. ¿Cómo, de cierta manera, muy buenos días, Agustín, le damos un giro a toda esta descripción social que estamos dando? ¿Qué puede o qué debe pasar más allá de todo lo político, lo económico, de las situaciones en concreto que se han vivido? ¿Es el punto humano para realmente darle un giro a esta realidad? Bueno, a ver, el punto humano es tomar conciencia de la alienación que se está viviendo, donde aquello que definía al hombre era en gran medida su razón y su voluntad, lo que lo distinguía del mero animal era la razón, la voluntad, y eso es lo que se está perdiendo hoy por completo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El mundo de las drogas. ¿Qué pierde uno en el mundo de las drogas? Bueno, uno pierde precisamente la voluntad y la razón. ¿Qué pierde uno cuando entrega toda su información, entrega todo lo que es al mundo de las redes sociales para que las redes sociales, digamos, ya con la tecnología que se está empezando a aplicar, que es impresionante, terminen, por ejemplo, haciendo una aplicación para reemplazar a los muertos con robots digitales? Ah, sí, esto suena un poco a teoría de la conspiración, a ciencia ficción, a Star Wars, no, miren, en el año 2020, a fin del año anterior, sí, 2020, Microsoft patentó una aplicación para que si tu familiar se muere, por ejemplo, vos le das acceso a esa aplicación a todas las redes sociales de la persona que ha muerto, a sus registros de mensajes, a su mail, a todo lo que él tiene como huella digital, digamos así, y Microsoft va a recrear un bot, se llaman bots a los robots hechos a partir de código, digamos así, un bot que va a poder chatear contigo, en el nombre de la persona que ya ha muerto. Bueno, eso es una deshumanización completa, eso es una alienación completa. Vamos a poner otro tipo de caso, las industrias 4.0, ¿qué son las industrias 4.0? Industrias que están operadas al 100% por robots, donde ya no existe el trabajo humano y a eso es a donde estamos siendo conducidos, a un mundo sin trabajo. Ahora, el hombre que trabajaba la tierra, que había llegado a este mundo a dignificarse con su creatividad, con su trabajo, bueno, hoy es una persona que simplemente mira las pantallas 3 horas 42 minutos en promedio en América Latina, que mira numerosas series todos los días, que tiene desprecio incluso por su actividad laboral, que no le gusta, no le interesa, quisiera estar simplemente escuchando música todo el día, mirando películas todo el día, mirando series todo el día. Evidentemente es una situación alienante, una situación donde la vida se resume en el mero consumo de la diversión, ni siquiera en el ocio, en el mero consumo de la diversión, y una toma de conciencia humana respecto de eso creo que sería una salida un tanto utópica, porque para tomar esa conciencia uno tiene que llevar adelante una batalla cultural sin precedentes, y los mecanismos a través de los cuales uno puede llevar una batalla cultural de magnitud universal, en este caso son las redes sociales y están dirigidas política, ideológicamente por sus dueños, de modo que cuando uno quiere llevar adelante contenido políticamente incorrecto, por ejemplo, en las redes sociales sus cuentas terminan siendo censuradas e incluso retiradas del universo digital como ha sido mi caso numerosas veces. Así que la salida es complicada, la salida yo creo que comienza por cada uno de nosotros, haciendo un proceso de autocrítica, de introspección, y tratar de empezar a ver a qué rasgos de nuestra humanidad uno está empezando a perder. Podría llevar a pensar que con esa búsqueda del ocio más que nada de lo relacionado a aquello, hay felicidad, pero es todo lo contrario. Bueno, hay alegrías momentáneas, la felicidad es un estado permanente, la felicidad no es una alegría momentánea y eso es lo que se ha confundido en general, la alegría momentánea puede ser el final de la serie que me gustó, ay bueno, estuvo muy linda la serie, que qué divertido, que qué bueno, bueno, sí, en un par de horas el vacío vuelve a sentirse y uno necesita una nueva alegría momentánea para poder seguir encontrando un mínimo sentido en la vida. La felicidad es otra cosa, la felicidad tiene que ver con el despliegue de un proyecto de vida consciente, personal, dirigido, realizable, que se pueda ir manifestando en sus realizaciones particulares todos los días, un proyecto que no sea simplemente supongo yo económico, sino también familiar, afectivo, relacional, un compromiso con la comunidad, bueno, todas esas cosas que hoy parecen tan anticuadas, ¿no? Bien, ahora hay algo que quisiera agregar Agustín dentro de esta conversación, dentro de este análisis, conozco que en México se está trabajando un proyecto a favor de la mujer embarazada en situación vulnerable, precisamente para proteger la vida desde el embarazo, pero esto son acciones que inclusive un gran artista, Eduardo Verastegui, creo que es Verastegui, verdad, y creo que usted acaba de estar en esas conferencias, pregunto, un país como México, por ejemplo, en el caso ecuatoriano afecta mucho porque se habla de que los narcotraficantes, esos grandes carteles estarían relacionados con la incursión aérea aquí en el Ecuador, la compra de droga que viene de Colombia, viene de Perú, también Ecuador ahora produce, ellos son los que están dominando estos cárteles, las cárceles ecuatorianas, están dominando el microtráfico en las ciudadelas, en los barrios, etcétera. México podrá en algún momento escuchar estas voces del apoyo a la vida para de alguna forma reactivar un país que fue tan católico, tan cristiano tradicionalmente y que está hoy día sumido en la violencia? Mire, lamentablemente no fuimos escuchados cuando llevamos ese proyecto de ley a México, que era un proyecto de ley que, como usted bien dice, buscaba que el Estado ayudara a la mujer embarazada en situación vulnerable, porque el Estado lo único que le ofrece a una mujer embarazada en situación vulnerable es que mate a su propio hijo. Este es el Estado de deshumanización al cual yo me refería recién con otro tipo de ejemplos, pero no hace falta ir a buscar ejemplos a las grandes tecnológicas, a la robótica, a la inteligencia artificial, vamos a buscar ejemplos también a la política. En México, una mujer vulnerable que está embarazada, el Estado solamente le dice yo te ayudo si matás a tu hijo. si no matás a tu hijo no hay ninguna alternativa para vos y eso no fue escuchado en el Senado porque los medios de comunicación y también hay que hablar de los medios de comunicación en la deshumanización actual que estamos viviendo, se dedicaron solamente a decir que ese proyecto era parte de las ultraderechas, porque había venido también una comitiva de Vox, que es un partido español, de la derecha española ciertamente, a apoyar ese proyecto de ley. Entonces, todo lo que se dijo sobre ese proyecto de ley fue que era un proyecto de las ultraderechas y que por eso había que rechazarlo. Los mismos que decían que defienden a la mujer, que se preocupan por sus derechos y que todos los días reclaman más partidas presupuestarias para una lucha feminista que no da ningún tipo de resultado real, esos mismos fueron los que silenciaron un proyecto concreto de ayuda a la mujer embarazada en estado vulnerable y se dedicaron a hacer politiquería barata. Ahora, ustedes no están muy lejos de eso, como bien marcaba. Vamos a ver, el proyecto actual de legalización de aborto que existe en este país, en Ecuador, para una causal que es la violación, tiene un articulado muy similar en cuanto a que, digamos, no, yo acá tengo los artículos, no incluye ninguna otra opción para la mujer que ha sido violada, que ha quedado embarazada, no se le da ninguna otra opción más que el aborto. En el artículo quinto, inciso D, por ejemplo, se habla de atención integral, pero lo curioso es que esa atención integral a la mujer solamente se aplica a la mujer que ha decidido hacerse el aborto. Por lo tanto, el problema para el Estado ecuatoriano a través de la Defensoría del Pueblo que es quien ha redactado este proyecto de ley, el problema no es la violación, sino que el problema es el embarazo. Y en verdad el embarazo es un síntoma, es decir, es un síntoma de un problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, que hay violaciones. El problema real no es el embarazo, es la violación, pero ese articulado, puntualmente el artículo quinto, inciso D, y el artículo ocho, inciso nueve, ofrecen ayuda a la mujer en la medida en que la mujer haya aceptado matar al niño por nacer. Si la mujer elige la vida, si la mujer violada elige la vida, y no se crea que no hay casos muy importantes al respecto de mujeres violadas que han elegido la vida y que han parido a sus hijos, algunas incluso los han criado ellas mismas, otras los han dado en adopción, bueno, pues si la mujer elige la vida no va a tener ningún apoyo del Estado porque el problema no es ni el violador ni la violación, sino el embarazo de la mujer. Agustín, antes de redondear este tema que yo tengo ahí dos o tres pensamientos también para compartirlo y escuchar de Agustín Laje como filósofo que trabaja por la vida precisamente, quisiera introducir el tema para que los amigos oyentes conozcan. Usted va a dictar la conferencia vive formando voceros pro vida el día 20 de noviembre durante ocho horas. Las inscripciones se las puede hacer a través de Instagram en arroba frente vive o al celular luego lo vamos a repetir cero nueve ocho cinco 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 nueve ocho cero seis. ¿Qué recomendación dentro de estas ideas finales de esta conversación, Agustín? Porque a la larga los padres de familia que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando porque a mí realmente me llena de motivación, me ilusiona cuando también opinan ellos dentro de las redes sociales a favor de la humanización de recuperar precisamente el amor más que y la vida misma más que el odio y la muerte. Pero cuando vemos que los progresistas además también se han tomado medios de comunicación internacionales, las redes sociales los gobiernos inclusive de países occidentales como Canadá, varios de Europa, entidades que financian a grupos que promueven precisamente la violencia, promueven el aborto, etcétera, etcétera. Pregunto ahí, es incontenible esto y nada más el padre de familia deberá decir esposa o la esposa al esposo, hijos míos, vamos a formar nuestro núcleo familiar a pesar de que las leyes que el hombre es el lobo del hombre para vivir una vida aislada también, ¿cómo ver esto? Ya preguntaba algo Luisa María, ¿cómo solucionarlo? ¿Es incontenible ese avance progresista, Agustín? Mire, yo creo que al corto plazo vamos a recibir muchas cachetadas, yo quiero ser franco con esto, al corto plazo vamos a recibir muchas cachetadas, vamos a tener muchas derrotas en muchos países por un sencillo motivo, que es que ellos han comenzado con esta agenda desde hace muchos años y nosotros hemos empezado a combatir esa agenda desde hace pocos años, además existe otro motivo que es muy importante de entender y es que las verdaderas causas de esta agenda no son los derechos de las mujeres, los derechos en clave de ideología de género, los derechos trans, la banderita multicolor, el feminismo con la supuesta emancipación de la mujer, que está muy dispuesto a cancelar a Blanca Nieves, pero que no dice nada de las canciones de Bad Bunny, por ejemplo, no, no, no. Eso es el humo que venden los medios de comunicación, que venden los políticos, ese no es el verdadero motivo, el verdadero motivo es que aquí hay una agenda internacional que ha sido diagramada desde hace ya muchas décadas y que ha establecido la necesidad de reducir la natalidad en el mundo. ¿Cuál es el punto real de toda esta agenda que estamos viviendo? La necesidad de reducir la natalidad en el mundo. ¿Esto es una teoría de la conspiración? No, no es una teoría de la conspiración, surge de documentos públicos, desde el informe Kissinger del año 1974, donde se establece la urgencia para Estados Unidos de reducir la natalidad, incluso a través del aborto, en los países del llamado Tercer Mundo, hasta la conferencia internacional del año 1994 en el Cairo, sobre población de Naciones Unidas, donde se establece la necesidad de legalizar el aborto máximo hasta el año 2015. A más tardar al año 2015 hay que legalizar todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, si esto dice Naciones Unidas en su conferencia sobre población del año 1994, lo repite en la conferencia internacional de la mujer del año 1995 y lo repite hoy en día en cuatro o cinco objetivos de los 17 objetivos de la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas para el año 2030. O sea, si ustedes pensaban que esto era una militancia de pañuelos verdes que habían empezado desde abajo a intentar reivindicar los derechos a decidir sobre el propio cuerpo, bueno, olvídense de todo eso, lo que hay acá es una cosa totalmente distinta, nuestros estados hoy están virtualmente obligados por Naciones Unidas a legalizar el aborto no por una cuestión de derechos sino por una cuestión demográfica, demográfica, que si la cruzamos con lo que anteriormente dije sobre el empleo humano que nos estamos encaminando hacia un mundo prácticamente sin empleo humano, pues entonces ¿qué hacemos con tantos miles de millones de personas que ni siquiera tienen empleo? Si eso lo cruzamos con lo que pasa en el Foro Económico Mundial, el famoso Foro de Davos, donde ya están pidiendo también salario básico universal, están pidiendo de más reducción de consumo y están por lo tanto pidiendo también reducción de población, tenemos una ecuación muy clara para todos, ¿sí? Ok, esos son los verdaderos, las verdaderas causas, todo lo demás es consumo para para las personas a las cuales las han tomado de tontas, digamos así, ¿sí? No quiero ofender a nadie. Bien, ahora, ¿cómo uno puede enfrentar esto? Bueno, yo no minimizaría lo que usted dijo recién del padre de familia que se encarga de educar a sus hijos, que se encarga de hacerles saber la verdad de todos estos temas. ¿Por qué no lo minimizaría? Porque al corto plazo podemos recibir muchas cachetadas, como dije, pero al mediano y largo plazo, cuando esos niños de nuevas generaciones sean los que empiecen a reemplazar las generaciones actuales en el poder, pues la cosa puede cambiar. La clave acá a entender es que en general nuestros adversarios no tienen hijos porque los abortan, porque son militantes de ideologías de género LGBT que por definición son infértiles, ¿sí? Porque abrazan feminismos radicales que han presupuesto que el hombre y la mujer son enemigos a muerte, por lo tanto no generan familias unidas, no generan familias con muchos hijos. Ahora, ¿dónde sí hay hijos, hay familias unidas? Bueno, del lado que está siendo atacado. Si el lado que está siendo atacado comprende eso, puede comprender a continuación por qué hay tanta desesperación por quitarle a los padres de familia el derecho humano a elegir la educación de sus hijos. ¿Por qué están tan desesperados estos sectores por ser ellos los que eduquen a tus hijos? La respuesta es muy simple, porque ellos no tienen hijos y saben que al mediano o largo plazo, si ellos no se encargan de formatear, de adoctrinar a las nuevas generaciones, esas nuevas generaciones pueden terminar removiéndolos del poder. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar por casa es una muy buena idea, pero también empezar a comprometerse con las organizaciones de la vida social y civil y con la política. Todos estos cambios se generan a través de la política y se pueden frenar a través de la política. Así que esas son las tres vías, familia, sociedad civil y sociedad política. Sí, y en la práctica, Agustín, para concluir, tú mencionaste la parte de la industria 4.0. Ya se está hablando de la industria 5.0, que es cuando las máquinas se van a ordenar entre ellos, ¿no? Y claro, el humano, pues no sé si la seguirá programando, pero es a lo que se viene y sin embargo los valores y más allá inclusive de los valores morales mismos, los valores éticos, éticos de la politiquería se han ido perdiendo y es el mundo que hoy estamos enfrentando. Carlos Gramsci lo dijo un día como ideólogo comunista, marxista en Italia, que hay que apoderarse de la cultura y en la gran práctica lo ha hecho el foro de Sao Paulo, también en México, sus declaraciones. Esta es la realidad, pero tú tienes, bueno, Agustín, me alegro mucho compartir estas esperanzas con esta conferencia. Los ciudadanos que nos están escuchando, los padres de familia, etcétera, etcétera, si quieres repetir cómo escribirse para poder participar en este diálogo, conferencia que dictarás el día noviembre 20, Agustín. Con mucho gusto y le agrego algo sobre lo que usted dijo de la industria 5.0. En el año 2017, Facebook tuvo que apagar una maquinaria muy específica en la que estaba trabajando porque empezó a crear lenguaje propio y a comunicarse con lenguaje propio con otras máquinas. Un lenguaje inentendible para los humanos que estaban trabajando en Facebook, se asustaron y tuvieron que apagarlo. El problema será el día que no se asusten. ¿Dónde voy a estar? Voy a estar en Guayaquil, en Loja y en Quito. Pueden ver en mis redes sociales toda la información bien detallada de estos tres lugares, sobre todo en mi cuenta de Instagram que es Agustín Laje, pero en el caso concreto de Guayaquil voy a estar el día 20 de noviembre, que es sábado, dando un curso. No es una conferencia común y corriente, es un curso muy intensivo para formar líderes, para dar la batalla cultural, donde vamos a ver aspectos teóricos, pero también aspectos prácticos, vamos a aprender a debatir, vamos a hacer casos prácticos para debates e incluso vamos a simular debates entre nosotros. Va a estar muy interesante y cómo se pueden inscribir a esto, miren, busquen por Instagram al Frente Vive, ponen así, arroba Frente Vive y allí van a tener la información en la biografía del Frente Vive hay un link, ingresan ese link y ahí se pueden inscribir. Es con inscripción previa, o sea, no lleguen el día sin la inscripción previa porque es probable que ya estén agotados todos los cupos que teníamos, que de hecho se están agotando ahora mismo, así que los invito a que se inscriban y a que aprovechen y participen de esto. Y una noticia más, y es que si no son de Guayaquil también pueden seguir el curso de forma online, ¿sí? Bien, eso es una buena noticia, ¿verdad? Para las personas que hoy manejan y la tecnología hay que utilizarla para el bien también en el caso del sur, como lo hemos hecho el día de hoy. Hemos conversado con el filósofo argentino Agustín Laje, escritor, conferencista, máster en filosofía Universidad de Navarra, España, y fundador y presidente de la Fundación Libre. Palabras finales, Agustín, para cerrar este interesante diálogo. Bueno, yo tengo esperanzas porque ya nuestras sociedades a lo largo de toda América Latina, donde yo he girado incesantemente desde el año 2016, he pasado prácticamente por todos los países, y veo que cada vez los que defendemos la vida, la familia, las libertades individuales, cada vez somos más y cada vez hay una generación joven más fortificada, más lanzada al combate cultural, así que yo tengo esperanzas, de hecho, quienes me invitan esta vez, que es el Frente Vive, es una organización compuesta y organizada por jóvenes, así que hay que tener esperanza, saber que vamos a recibir unas buenas cachetadas, pero no caer al piso ni rendirse, hay que seguir combatiendo porque los resultados por los cuales nosotros estamos peleando valen la pena. Un abrazo, Agustín. Un abrazo grande, muchas gracias. Seguimos adelante, muchas gracias.